Terelu Campos hace balance de Sálvame y se pronuncia sobre el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco. Han pasado casi dos meses desde que Sálvame se despidió para siempre de los espectadores de Telecinco. Pero el recuerdo hacia el programa de la fábrica de la tele sigue muy presente. Sobre la cancelación y sobre el relevo de Ana Rosa Quintana habla ahora Terelu Campos en una entrevista en el mundo. A la espera de nuevos proyectos y tras grabar el docu-reality de Sálvame en Netflix, Terelu Campos hace balance de su paso por el formato de la fábrica de la tele en esta entrevista en el citado diario. Preguntaba por las luces y las sombras de Sálvame, Terelu Campos no lo duda. Las luces han sido crear un formato completamente diferente con personas muy distintas. Y las sombras que nunca fue un programa que hizo amigos. No se construyó para ello, aunque luego nos hubiera venido bien haber tenido uno o dos por lo menos, responde la presentadora. Desde el mundo señalan que Sálvame es un programa que ha hecho mucho daño a algunas personas. Pero Terelu da la cara por el programa. Yo también pienso que hay mucha gente que ya se la había destrozado y necesitaba un culpable. Ha dado mucha más felicidad que infelicidad, defiende. No obstante, Terelu Campos no duda en recalcar que Sálvame fue todo menos un programa amable. Nunca pretendió serlo. Quiso ser un programa gamberro. Y, entre esas gamberradas, seguro que le hemos hecho daño a alguien, eso está claro, asevera la hija de María Teresa Campos. Además, Terelu Campos recalca como lo peor de Sálvame fue que se han hecho mucho daño entre ellos mismos. Nos hicimos daño. Nos hemos hecho más daño a nosotros mismos que a los demás. De hecho, yo me fui y estuve tres años sin volver. Recuerda sobre el momento en el que decidió dejar Sálvame y dio el salto a Viva la Vida. Terelu Campos se moja sobre el salto de Ana Rosa a las tardes. Tras el fin de Sálvame y el breve relevo de Así es la Vida, será Ana Rosa Quintana la que tome las riendas de las tardes de Telecinco a partir de septiembre. Sobre cómo se tomaron los rostros del programa de la fábrica de la tele se pronuncia Terelu Campos en la entrevista. Nos sentó mal que nos quitaran el programa. Una vez que lo hacen, ya me da igual que sea Ana Rosa o Pepita la de los palotes. Empieza reconociendo la presentadora. Asimismo, asegura que, me sorprendió que Ana Rosa aceptara hacer la tarde porque ella ya tiene su territorio muy ganado en la mañana. A ese respecto, Terelu Campos es muy sincera. También entiendo que cuando uno trabaja para una empresa se ve comprometido a ayudarla. Y yo creo que Ana Rosa ha tomado esa decisión porque se lo han pedido y le debe mucho a la casa. Ahora, no sé si el público de la mañana es el público de la tarde. Ahí lo dejo. Sentencia dejando entrever que el paso de Ana Rosa por las tardes no sería de color de rosa precisamente. Por último, Terelu Campos vuelve a mostrar su cabreo con las formas que tuvo Mediaset al comunicarles la cancelación de Sálvame. Tú no puedes hacerles creer a tantos trabajadores que todo iba bien cuando no te estaban diciendo la verdad. Con la verdad se va a todas partes, por muy dura que sea. Y lo podían haber hecho de una manera más elegante, concluye.